Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de... Oh, Dios mío, no tengo vídeos, necesito vídeos porque me voy de la ciudad. En esta ocasión, Visage. Muy bien, con estas flechitas casi parece que se puede pasar a otro juego, pero no. Vale, ¿en qué consiste este juego? La verdad es que es otro indie más, y este sí que está un poco lejos de acabarse, pero las mecánicas ya están ahí. O sea, ahora básicamente nos faltan niveles y modos y cosas así, pero la base, la base ya está ahí. Me he encontrado muy pocos bugs. En fin, este es un juego en el que, no al estilo Minecraft, nos construimos con bloques, objetos y armas y cosas así para ir destruyendo o completando ciertos objetivos que nos van mandando a lo largo del mapa. Empecemos por el más sencillito. Ya me los he pasado todos, pero empecemos por el más sencillito. Bien, ya nos dice aquí que para construir necesitamos tal y cual. Este es el punto inicial, aquí empezaremos a construir y podemos ponerlo más arriba, más abajo, más hacia delante, más hacia atrás, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, lo que nos venga mejor en ese momento. Creo que ahora voy a construir alguna especie de... carro o coche o algo así que vaya a destruir esa casa tranquilamente. Simplemente pone destroy, así que es lo único que tenemos que hacer. Vale, entonces tenemos aquí unas cuantas piezas, ya veis, ¿no? Aquí tenemos bloques en general, aquí los mecánicos, aquí las distintas armas para el vuelo y la armadura que le podemos poner al objeto porque a veces nos enfrentaremos ejércitos y tal. Por ahora solo necesitamos un poquito de madera porque esta casa como que no... ¿Cómo que no? En fin. Vale, una forma en la que me gusta construir, esto es bastante importante de hecho... Lo pongo aquí... No sé, debería ponerlo ahí... Sí, venga, lo pongo aquí. Como decía, este juego es bastante realista en bastantes físicas, no en todas, pero en muchas de ellas. Se nota que se han esforzado en conseguir ese efecto. Y gracias a ello, los puntos de anclaje son importantes. Veis que cada... este es el grande y este es el pequeño de madera. El grande está hecho de dos simplemente y si le pusiera otro más aquí, veis el tema, ¿no? Cuando la suprimir lo quito. Veis que ahora tenemos esto así, ¿no? Pues si por ejemplo tomase esto y me pusiese a hacerlas así completamente... Ah, vale, lo hice bien, pensaba que no. Así completamente desde el principio, parece muy duro y muy resistente y tal, pero estas en realidad están prácticamente sueltas. Esta y esta no tienen prácticamente relación y debido a ello, si por ejemplo esto fuera muy largo, hacia un lado, y al final hubiera peso, cedería, porque lo que estaría aguantando todo el peso serían las de este lado, ¿sabéis? No las otras. Así que realmente es importante tener en cuenta esto que os acabo de decir. Así que si vais a crear una estructura del estilo de la que acabo de hacer yo ahora, que sea como esta, ¿sabéis? Porque así tenéis por un lado o por el otro, por un lado o por el otro. Y la espina dorsal esta, ¿sabéis? Reparte mejor el peso a todo lo que hay. En fin. Bueno, no era exactamente lo que quería hacer para cargarme esto, pero la verdad es que no necesito currármelo más. Así que en realidad realmente, en realidad realmente no necesito currármelo más. Así que vamos allá. Voy a montar aquí un pequeño tal. Así hacemos así. Hacemos así. Y voy a hacer así. Así. Así y así para que sea más fuerte y resistente y tal. Zaska. ¿Tiene caso hacer esto? Sí, supongo que sí, ¿por qué no? No, en realidad no tiene tanto, pero me... Venga. Realmente no es para nada necesario lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? O sea, para pasarse este primer nivel ni de coña es necesario hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Pero en fin, y de paso os puedo explicar un poco. Estos son las abrazaderas, ¿vale? Son piezas de metal que como veis podéis arrastrar. ¿Qué pasa? Yo al principio perdía muchas veces la máquina y tal porque se me rompía y no entendía por qué. Y decía, hey, le he puesto una abrazadera de un punto al otro, ¿por qué no? Porque todas las del medio están sueltas. En realidad, estas abrazaderas, y es un asco de ver... Igual hay una forma y yo no la sé, pero yo votaría porque fuera shift o algo así. Lo que hay que es ir yendo de una en una, de una en una, de una en una, de una en una. Las abrazaderas pesan muchísimo, ¿vale? Así que si queréis hacer una máquina voladora o algo así, tened cuidado con el peso. Y si lo que queréis es que una parte concreta de vuestra máquina tenga mucho peso porque se descompensa o queréis que se quede firme en el sitio o algo, ponédselas porque también da mucho peso. Pero ese no es su único objetivo, obviamente. Su función principal es fijar una cosa con otra. Así que si queremos que una parte sea muy resistente porque se va a llevar mucho castigo, porque es la que aguanta la mayor parte del... De la tensión del objeto que estemos creando y todo eso o lo que sea, nos conviene realmente tener... Por cierto, pueden ir por dentro del... de la máquina. Así que no os preocupéis por eso. O sea, esto tiene ahora una tensión desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, que no tendría si simplemente lo hubiera hecho desde arriba, ¿sabéis? ¿Qué decía? Eso, que si una parte va a recibir mucha tensión y mucha mierda y tal, conviene realmente ponerle unas cuantas abrazaderas siempre y cuando, como digo, no vaya en contra del... El propósito básico de la... de la máquina. Así... ¡Uy! La cagué, perdón. Desde aquí hasta aquí. No requieren más. Realmente esto que estoy haciendo ahora ya ni lo requería, pero lo estoy haciendo yo porque si no, no se la voy a poner arriba ni mierdas. En fin, debería ponerle algo arriba. No tiene caso ahora mismo, quizás más adelante a medida que vayamos avanzando. Venga, necesito ruedas. Hay ruedas con motor que funcionan con las flechitas. Ruedas sin motor que solo van detrás y... Ahora está la... La rueda grande. Vale, esto, como digo, es indie y está en alfa. Van a ir añadiendo más piezas. De hecho, me pareció ir... Me pareció ir... Me pareció leer que ya había varias que iban a venir en la siguiente actualización. Así que estoy bastante entusiasmado con ello. Porque aunque parecen bastantes, se acaban haciendo pocas una vez. Os habéis pasado todos los niveles con varios tipos de máquinas distintas. Así que, dado que esto es relativamente pesado y tal, le voy a poner... Si se la pongo justo delante, la rueda recibirá parte del daño al chocar. Por otra parte, si se la pongo más atrás, este peso podría descompensar. ¿Sabéis qué? Voy a probar por primera vez cierto objeto que aún no he probado nunca. Y que creo que me... Que me puede venir... Ah, por cierto, si le dais a... ¿Era R o F? Sí. No. Espera. Vale, si le dais a F a una rueda después de haberla colocado, va hacia el lado contrario. ¿Vale? Es importante porque igual lo que queréis es crear una máquina giratoria o algo así. Yo lo he hecho más de una ocasión, la verdad. Vale. Solo esto ya podría servir, pero me suena que hay un objeto... Y es que realmente no lo he utilizado nunca. ¿No? ¿Plow? ¿Esto? Sí, 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 sí. Vale. Tal... Ahí estamos. Ah, pero estoy muy... O sea... No, 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 no. Esto en cuanto suelte... A ver, voy a soltar la máquina. Oh, no, no cae... Vale. Estaba pensando que se le va a romper, pero... No, simplemente no llega al suelo. Así sí, ¿verdad? Vale. Vamos a ver qué tal funciona esto. Y... ¡Bien! Lo difícil era no pasárselo. Vamos a la siguiente zona. Ahora me parece que me tengo que cargar un molino, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Y el molino está en... En un desnivel. ¿Os fijáis? O sea, yo ahora... Vale. Yo ahora si vengo hasta aquí todo decidido, me jodo vivo porque ya no llego. Así que tenemos que buscar otra forma de destruirlo. Vamos allá. Muy bien. Tenemos aquí todo un rollo exterior que no estamos usando. Deberíamos darle alguna clase de uso. Así que... ¿Por qué no utilizamos... Por ejemplo... Están los... Aquí. Los pistones. Vale. Estos aparatitos... Creo que era H. Sí. Se extienden. Y... Podemos... Poner varios de una sola vez. Y los podemos poner en distintas direcciones. Así pues... Vamos a poner unos cuantos... Tened cuidado hacia qué lado los ponéis, ¿vale? Porque yo ahora los quiero poner estos hacia abajo para que vayan hacia arriba. Y si por ejemplo estuviera muy inclinado y en vez de ponerlo abajo lo pusiera en este... ¿Os fijáis que no se nota una diferencia muy grande aparte de esta pequeña de aquí? Fijaros. Tal oscuro un poco más claro. Oscuro un poco más claro, ¿sabéis? Porque se ha puesto en este. Fijaros bien y de vez en cuando sacad e irle dando para comprobar que lo estáis haciendo bien. Porque es muy posible que la cagáis y os joda todo un mecanismo complejo. El pensar que lo estabais haciendo de una forma y en realidad haberlo estado... ¡Oh, vale! Os iba a decir, ¿os fijáis? ¿Os fijáis? La acabo de cagar. Y no. Pero lo he dicho. Igual que pensé que la había cagado y no, podría haber pensado que no y sí. Así que... Voy a ponerle unos cuantos más de estos por aquí y volvemos. Y Rango está construyendo un aparato que no sabe lo que va a ser. No deja de confundirse. Muchas veces tiene que probar a ver si la ha cagado o si no. No lo sabe ni él. Porque es un estúpido y por fin acabó. ¡Oh, no! Parece que aún no acabó. Es muy estúpido. Todavía le queda por hacer un montón. Parecía que había acabado. Pero en realidad no. ¿Por qué? Porque Rango es un estúpido. Rango es un estúpido. No sabe cómo va la física. Así que hace cosas que pesan más de lo que deberían. Y tampoco sabe cantar. Así que por fin os va a dejar de torturar. ¡Veamos a la máquina a funcionar! Vale. Esto es lo que he creado. He ido más overkill de lo que planeaba. Vale. Dato importante. Aquí está la velocidad. Normalmente está en 100%, que es la velocidad normal. Pero este juego no es tanto por mi PC sin más, sino que en general hace así. Aunque me imagino que los ultra super PCs no tendrán problema. Como tiene tantas partes móviles y tal, creo que es que no está muy bien optimizado y eso. Y entonces laguea un huevo. Ya sé que os vais a quejar de que esto no es lag porque no es por internet y tal. Pero todos nos entendemos que van mal los FPS. Entonces es en plan, intento girar y va fatal y rollo si me intentara mover lo mismo. Pero cuando vamos con el tiempo limitado... No sé, me he pasado. Creo que no hacía falta para este aparato ese tiempo. Hay otros para los que sí. Ya va... Sigue sin ir perfectito. Lo voy a bajar un poco más. Lo voy a dejar en 21. Bueno, sigue sin ser perfecto, pero es bastante más fluido. Entonces, voy a bajar más para que sea espectacular. ¡Vamos a por él! Tararán, tararán, tararán... Oh, Dios mío, demasiado lento. ¡No pasa nada! ¡Nos vamos moviendo! ¡Uhú! Vale, creo que ahora es que le he bajado demasiado. ¡No importa! Le bajaré lo que le tenga que bajar, maldita sea. Y... Ya casi... Ahora que lo pienso, si lo hubiera hecho solo un poquito más largo, me lo habría podido cargar sin más y sin problemas. Pero venga. Tres, dos, uno... ¡Eyección! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta este juego. He dicho ya que me encanta este juego. ¡Bien! En fin. Lo malo es que esta máquina tiene demasiada potencia. Así que se destruye a sí misma. Esto de aquí atrás no se lo puse tanto por el retroceso, que un poquito... Pero prácticamente nada. Sino por el peso, porque antes se me iba demasiado hacia adelante. Vale, supongo que visteis más o menos cómo lo construí. Voy a explicarlo un poco mejor. Básicamente, el... Entre comillas, truco. Estuvo en que Hice unas cuantas para arriba Y luego aquí si os fijáis bien ¿Veis? Hacia adelante Entonces una vez las activo Van hacia arriba y hacia adelante Estas de delante se las puso exclusivamente Para ayudarle a dar el empujón hacia arriba Porque si no apuntaba siempre hacia abajo ¿Sabéis? Nada más saltar ¿Cuántos usos tendrá? Vamos a comprobarlo Uno Ya ha perdido varios Dos Se ha destruido completamente Vale, tiene dos usos Oh, y eso importante que he comentado antes Por cierto, intentad Colocar vuestras máquinas cerca del suelo Cuando las vayáis a liberar Porque si no se pueden destruir ellas solas por su propio peso Y eso es estúpido ¿Veis que esto está todo hacia arriba y no tiene Ninguna ayuda? Cuando lo golpeamos Y eso que es doble Pero simplemente se caen cada uno por su cuenta ¿Veis? Si los hubiera colocado entrelazados ¿Sabéis? Con una buena estructura como decía antes Probablemente se terminarían rompiendo con tanta fuerza Pero Ni se acercaría a esa Pateticidad Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Reach signal Muy bien, no pasa nada Puedo hacerlo Porque mi aparato es Es móvil Así que Movámonos Hacia la meta Uy, una bolita extraña Bueno, no pasa nada Estoy completamente seguro de que podré superarla Sin ninguna clase de Oh, Dios mío Wow, y sigo Sigo más o menos con vida Eso es lo impresionante En fin El fuego destruyó completamente la madera Que es la base de mi De mi creación Así que lo único que podemos hacer ahora Es intentar llegar como una orugilla Vamos allá Vamos allá Vamos allá No, pero os imagináis si lo hubiera conseguido ¿Eh? Vale En fin Tenemos que cambiar de estrategia aquí Entonces Vamos a deshacernos de esta La podría guardar Pero no quiero Porque ya tengo máquinas de este estilo Y que son mejores Así que Lo que podemos hacer En vez de ir dándole a suprimir de uno en uno Borrando y tal Que sería un asco Destroy machine Destroy Tened cuidado al hacer eso, ¿vale? Porque una vez lo habéis hecho Ya no está O sea Ya no está, ¿vale? No podéis recuperarla Así que Eso En fin Entonces ahora Lo que necesitamos Es uno que pueda maniobrar Entre estas cosas O Uno que no se preocupe Por estas cosas Así que ¿Qué podríamos hacer ahora? Bien Yo voto por pasar olímpicamente De ruedas Y de rollos Y de líos Y hacernos un avioncito ¿Vosotros qué opináis? No va a ser el avión Más Bueno Bonito Ni precioso Del mundo mundial Pero Con algo de suerte Quizás podamos hasta llegar hasta allí Y ¿sabéis qué? Voy a hacer trampas Y en vez de Intentar que se pueda Maniobrar o algo así En el aire Voy a ver si Si hago la de llegar directamente Sin tener que preocuparse De nada Venga Vamos a las partes aéreas Esto es una cola Muy bien Vale ¿Qué es esto de aquí? Esto es un propulsor aerodinámico Esto básicamente Es una hélice Como de avión ¿Vale? O de helicóptero Entonces Esto si lo utilizásemos En conjunción A Estaban por aquí creo El bloque Que gira De hecho Os lo voy a enseñar Vale Creo que sería En esta dirección ¿Verdad? La verdad es que no lo sé Voy a suponer que sí Vale Si lo usésemos en esta dirección He puesto más de los que debería Y tal Ahí está el gran problema Con este objeto para mí Y es que La máquina que estéis creando Tiene que ser muy grande Porque si no Ellos mismos mueven A la máquina Y no conseguís nada Así que No es lo que voy a estar utilizando En esta ocasión en concreto Para llegar hasta allí A suprimir por favor Gracias Lo que voy a usar En esta ocasión Es esto de aquí Este pequeño invento De Da Vinci Zasca 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 Voy a poner otro aquí Otro aquí Otro aquí Y este va a ser El que me desplace Hacia adelante También me voy a desplazar Hacia abajo Así que para evitarlo Voy a colocar Unos cuantos globos De flotación No puedo ¿En serio? Pensaba que se podía Ah no Espera ¿Sabéis lo que puedo hacer? Puedo coger Un palitroque de estos Que pesan muy poquito Se los pongo por aquí ¡Ajá! My fucking genius Genius I tell you Vale Estos Estos globos Son más Que te tiran un poco De un lado Que te hagan volar realmente Pero te pueden llegar A hacer volar Dependiendo de lo que peses Estoy demasiado arriba Te pueden llegar Lo voy a poner así Y luego ya lo supo Que no tiene caso Te pueden llegar A hacer volar Dependiendo de lo pesado Que seas Pero vamos No os fiéis tanto De los globos Para hacer eso Oh Mierda Pensaba que iba a poder En fin No os fiéis tanto De los globos Para eso Como Si no le puedo poner Uno delante No le puedo poner Uno atrás Porque entonces Flotará demasiado detrás O bueno Tiene más peso Por detrás Que por delante Y tal Voy a comprobarlo Primero ¿Vale? Y una vez Compruebe como va Esto Pues ya Mira el otro Vamos a subir un poco La máquina Hay veces En las que recomendaría Que la máquina voladora Estuviera abajo de todo Iniciase vuelo Y veces en las que Estaría bien Que empezase ya arriba Y así no cayese demasiado ¿Sabéis? Depende mucho De lo que estéis haciendo En ese momento En fin Vamos a comprobar Este es estático No necesita nada Y este Funciona con O Vamos a comprobar Como nos va Oh Dios mío Flotamos demasiado Hacia arriba Vale Necesito un poco Un poco más De contrapeso Por lo visto Pues vamos a ver Que pasa Igual es que Ni siquiera Necesito estos Globos Y ya Suprimir Por favor Suprimir Ah vale Estoy en movimiento Tal 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 Entonces vamos a comprobar Ahora como nos va Wow Seguimos yendo muchísimo Hacia arriba Por la parte de delante Vale Entonces vamos a utilizar Lo contrario Vamos a utilizar Un globo de estos De peso No sé por qué dice ajustable Porque en realidad No lo podemos ajustar De ningún modo Así que voy a suponer Que en futuras expansiones O algo Porque si no No lo entiendo Vamos allá Oh todavía Subimos demasiado Interesante Pues le voy a poner Otra aquí Estoy demasiado lejos Otra aquí Y no creo que necesite más ¿No? Uh Vale Todavía no Todavía no Todavía no Creo que necesito Creo que necesito Más propulsión Hacia delante Creo que ahora me he pasado Vamos a comprobar La clase de aberración Que he creado Oh muy bien Todavía no Venga Si será por Chismas de estas Vamos allá Y si veo que tal Le quito esta De aquí arriba Vamos allá Ahora sí Oh precioso Oh todavía no Vamos a ver si Amigo Habilidad Habilidad Vale Next zone ¿Dónde está? Aquí Vamos allá Perfecto Soy un puto Genio amo Amo genio Vale Amo genio Vale Tengo que destruir Esta y esta Seguro que no habrá Ningún problema Con esto ¿Verdad? No habrá ningún Oh espera Espera Oh Dios He estado a punto Lo habéis visto He estado a punto De cargarme los dos Con esta mierda Oh No le quería dar aquí Vale Ahora lo tengo que volver a intentar No me jodas Esto ha sido muy guay Vamos allá Ahora giro Y Antes de que me destruyan con las flechas Venga Funciona como yo quiero No Está girando el cielo Con tres Venga 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 Oh ya ¿Quién necesita ingenio Cuando tiene habilidad Me mola como están dejando Todos rotos estos Por simplemente darles flechazos Vamos Esto me ha matado Aquí Empieza a haber un problema Igual Igual Tampoco estoy seguro Vamos a comprobarlo Venga ¿Os imagináis? No Ni de coña Es completamente imposible Cargarse a todos estos tipos Con esto Oye Se están muriendo muchos ¿Qué rey os pasa? Oh Se han prendido fuego Vale 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 No 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 Esto es demasiado Tío Esto es demasiado Vale Venga Id muriendo solos Id muriendo solos Como antes Me moriré de risa Si Si os morís todos Por esto Venga Venga Explotado Ay no era una mina No era una roca Mierda No Ah vale Le doy mucho A la A la barra espaciadora Sin querer Es estúpido No sé por qué me pasa Oh no He perdido una bola De peso Ya no podré volar bien Os podéis creer Que he matado A más gente con esto Que con la primera máquina Que ideé Para esta mierda Esto es triste Colega No Debo ir Debo ir Debo ir lentamente Muy lentamente Vamos Yo puedo Vale Perdón Vamos a construir Algo que pueda Cargarse a estas personas Muy bien Destroy Vale Que clase De artilugio Estaría bien Para cargarse Estos tipos Vosotros que pensáis Yo creo que alguna clase De super tanque ¿Verdad? Alguna clase de tanque Extremadamente resistente Que simplemente Pueda Pasarles por encima ¿Os parece? ¿Os parece? ¿Algo De ese estilo? Sí Quizás No es lo más creativo Que a mí me gusta ser creativo Así que no No sé la verdad Ya he tenido varias ideas Sobre cómo hacer esto El problema está en que Como ya las he hecho No quiero simplemente O sí No sé Me gustaría crear algo Aquí con vosotros En lugar de simplemente Inventar Acabo de tener una idea No hay forma de que funcione Pero acabo de tener una idea Así que voy a intentar Ponerla en práctica Llamadme loco Llamadme genio Lo que vosotros queráis Pero voy a crear Un arma de destrucción masiva Rango está creando un arma Rango como una cabra está Rango está creando un arma Que muy peligrosa va a ser sin duda Rango no sabe cantar Rango no sabe rimar A Rango se le da Muy mal improvisar A Rango se le da fatal Intentar cantar así Encima se está concentrando Para intentar hacer esta mierda Aquí Se le va constantemente La cuenta de las cosas de madera Pero no importa Porque al estar a super velocidad No se verá bien Rango está creando con su maldad Una máquina Pero matao lo habrían matao Matao le habrían pegado un tiro En la garganta pa' que no cante más Se le da fatal Se le da muy mal Se le da tan mal Que él mismo Va a pasar de escuchar Esto en edición Ay, 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 ay Dirán todos porque les dolerán los oídos Ay, 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 ay Dirán todos porque se le ha ido el ritmo Ay, 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 ay Dirán todos porque improvisa mal Ay, 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 ay Dirán todos porque se le ha ido el ritmo otra vez Pero quiero aquí que conste Que esto me está costando un huevo Es difícil contar los puntos Mientras intentas cantar Nunca he sabido improvisar Ni siquiera cantar ¿Por qué coño me hago esto? Podría simplemente cortar ¿Sabéis qué? Antes de hacer ninguna otra cosa Voy a, voy a, voy a hacer la prueba aquí ¿Vale? Voy a, voy a hacer la prueba aquí Porque no, no, no me fío No me fío de que, de que esta idea Siquiera funcione lo más mínimo Así que, uh, demasiadas partes Vale Ah, fail, quita No, vale Ah, necesito bajarle la velocidad Bien, 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 bien Vamos Qué clase de aberración he creado Venga, vamos allá Esto puede volar siquiera Puede volar Pero se va hacia un lado Coño, se va hacia un lado Espera, ¿importa hacia dónde giran Estos hijos de perra? Eh No, porque no puedo cambiar su giro Eso implica que no Eh, ¿será casualidad? Voy a ver si Empezando a volar desde, desde ya, ¿no? Se va hacia un lado He debido hacer algo irregular En algún momento de, de la creación De este cachivache Pero diría que parece bastante regular, ¿no? En fin Ah Bueno Creo que el plan es evidente, ¿no? Al, al margen de que se score y lo que sea La idea es Dejar que mucha gente Se ponga debajo de mí Y Pero necesito alguna clase de control direccional Esto todavía era solo para ver Si puedo volar siquiera Y de hecho luego seguramente Tendré que ponerle globitos o algo Porque por mucho que se mueva Uh, si caigo desde esta altura Simplemente se me rompe, ¿verdad? Eh, decía globitos o algo Porque Eh Adiós Me encanta esta mierda Porque Si le pongo abrazaderas O mierdas Se me va a A O sea, va a pesar más Y me voy a la mierda, ¿no? No te vayas hacia este lado Yo quiero que vayas hacia el otro Y te los cargues Uh, está yendo No O sí No sé muy bien lo que está haciendo ¡Wow! ¡Qué alto va, ¿no? Venga Venga Estoy volando hacia ahí ¡Oh! Estoy escorándome hacia el lado que yo quiero Venga, venga, venga Vamos hacia Uh, no Ahora me estoy escorando completamente Hacia el lado que no quiero Uh Fuck ¿Puedo hacer algo? No Uh Mmm Debería haberle puesto Rollos direccionales arriba ¿Os imagináis si hubiera hecho eso? Vale, ¿puedo resistir esto? No Pero Ahora tengo pequeños fragmentos manejables Ja, 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 ja Ni de coña Vale, vale, vale Pensé Es que, a ver Podría 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 Podría, de hecho ¿Lo hago? Mmm La verdad es que podría tener su gracia Vamos a comprobar Si, si, si en efecto puedo Hacerlo Lo que creo que puedo hacer Vamos a ver si lo que creo Puedo hacer, parece que me Confundí, no tuve en cuenta Un detalle crucial y borré Más de lo que debí Vale, tuve un pequeño Problemilla de concepto aquí parece Porque iba a poner de esto A ver, explico Estos aparatitos Me permiten direccionar Lo que quiera Iba a ponerlos en todas partes pero entonces me he dado cuenta De que no puedo hacer eso Porque si lo pongo en los lados y tal Todos se activan con el mismo botón al mismo tiempo ¿Sabéis? Así que no No tendría caso De forma que Solo puedo ponerlos hacia un lado y gracias Pero vamos a comprobar si funcionan Vamos a poner esto un poco, oh dios mio No, que he hecho, que pasa, no, que, como Oh claro, porque ahora hay más peso ahí No me he dado cuenta De que ahora hay más peso ahí, rayos Bueno Pues ahora, oh dios mio Oh dios mio ¿Qué he hecho? No Vale Ahora hay más peso ahí, mierda No pasa nada No pasa nada Realmente no pasa nada Puedo Puedo solucionar eso Sin mayor dificultad ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Puedo? Vale Debería darle mayor capacidad de vuelo por esta parte Con los palitroques aquellos De la otra vez Vamos a ver si eso funcionaría Vamos a ponerle unos cuantos Aquí No, no vamos a poner de más No vaya a ser que nos pasemos O también podría poner Aquí delante Que como vimos nos hace ir hacia arriba Vamos a probar varias cosas Oh, una cosa con los globos estos Que tiene su peligro Es que con las flechas nos los pueden reventar ¿Vale? Así que Tened cuidado con eso Venga ¿Cómo va la cosa? ¿Funciona? Parece que no Vamos a ponerle un par más por aquí Y Con suerte Eso será suficiente para lo que necesitamos Vamos a voladores Esto sería muy fácil con un carro de guerra súper chulo Pero ¿Para qué? ¿Para qué hacerlo fácil? Cuando podemos hacerlo al modo de rango Vamos ya Y Parece que era así, ¿no? Perfecto Entonces ahora vamos a A inclinar esto No Lo he inclinado hacia el lado que no quería Mierda ¿Sabéis? Ahora que lo pienso Ya que esto se me escora siempre hacia esos lados Voy a ponerle un par de palitroques Aquí Y aquí Que es donde parece que hay un poco el problema Quizás no tanto aquí Como aquí Y les voy a poner un par de globos a ver si Cambian algo ¿Sabéis? Porque me empieza a sacar un poco de quicio el tema este de Cada vez que intentamos salir nos vamos hacia la derecha por ningún motivo Supongo que es Un Una máquina voladora muy Reaccionaria Vamos allá Venga Un poco mejor No demasiado mejor Pero un poco mejor Oh mierda Ahora por culpa de los globos Me va a costar más Caer fuerte, ¿no? No, no parece que haya demasiado problema ese sentido ¡Wow! ¿Cómo no se ha roto completamente esta máquina? No lo sé Lo que sé de física me dice que debería Pero Ey ¿Qué sé yo de física de videojuegos? Vamos Oh no, no, no Las Las máquinas voladoras estas Leonardosas Me estaban jodiendo hacia el lado que no quería Oh, me han explotado los globos ¡Me han explotado los huevos! Vale, no Es demasiado grande Realmente Cuesta controlarla cuando está grande ¡No! Va a ser una Cosa fallida de verdad Después de tanto esfuerzo Me niego Vale, vamos a No ha sido tanto esfuerzo en realidad Solo ha sido tedioso El esfuerzo va a ser para editar esta mierda Pero Ya tiene que gustar mucho Para que vuelva a hacer algo como esto alguna vez Porque seguro que la edición va a ser una puta locura Vamos allá Entonces, ¿todo bien? Vamos allá Voy a ir soltando Venga Sigue cayendo antes por delante Que por detrás Que por detrás eso no me gusta No me gusta nada de hecho Vamos a ver Quizás si colocamos esto un poco más No No parece afectar en absoluto lo que yo quería A la mierda Vale Vamos a intentar Ajustar de una vez por todas El peso de este cachivache Le voy a poner simplemente Unos cuantos de estos Por aquí detrás Y creo yo Que deberían ser Suficientes ¿No? Venga, vamos allá Zasca Ya empezamos a doblar Ah, mierda Si hago eso Ahora no caerá completamente Sobre los enemigos ¿Verdad? Y además ni siquiera es suficiente Wow Vamos a comprobarlo Y Y Le daría más velocidad Pero es que los fotogramas No Venga Vamos allá Fiesta A por ellos Tengo que hacer que Tengo que cargarme muchos Y hacer que explote Si hago que explote Y que muera el resto Vale, ¿Veis? Estoy controlándolo Estoy yendo un poquito hacia atrás No es un gran control Pero es control Y la potencia sin control No vale de nada Vamos a... Oh Adiós globitos Buena vida Adiós Vale, voy a ver si No Era el lado contrario Hacia el que quería irme Rayos Lo malo de esta velocidad Es que sí Me da más tiempo para pensar Pero... ¡No! Rayos Le di sin querer Ya no tengo ganas De volverlo a intentar Vale, última vez que lo intento Voy a darle un pelín más De velocidad Para que yo de no aburrirme Y... Vamos allá Voy a subir mucho Voy a esperar a que todos lleguen A donde estoy No me puedo Porque me voy muchísimo Hacia ese lado ¿Por qué rayos Me he ido tantísimo Hacia ese lado? No lo sé Sinceramente No tiene sentido Vamos Ahora me... Me volví a ir Ya, me volví a ir Joder Vamos a ver si puedo Volar un poquito Solo quiero Volar tranquilamente Para esperar a que lleguen todos A... ¿Sabéis qué? A la mierda Voy a... Voy a quitar Estas cosas de... De... No, eso no Dadme un segundo Dadme un segundo No dejo de quitar La pieza Que no debería quitar No dejo de quitar La pieza La pieza La pieza La puta pieza Que no quería quitar No dejo de quitar La pieza la pieza que no quería quitar no dejo de quitar la pieza la pieza, ah, es verdad, tenía que darle en la parte de arriba en vez de la de abajo y por eso quitaba la pieza que no quería quitar vale, ya está, estoy empezando a pensar no me hagáis mucho caso, pero estoy empezando a pensar que hacer este proyecto en este momento en el que tengo tan poco tiempo para editar no ha sido una buena idea matemos gente vamos allá, venga adiós, parece que olvidé conectar algo con algo, esta cosa se articula con otra cosa ¿por qué te vas hacia ese puto lado? ¿por qué? ¿qué te he hecho yo para merecer esto? joder, voy a tener que lastrarlo por el otro, no queda otra vamos a a ver, lo muevo un poquito oh, vale, no no puedo moverlo un poquito pues, una de estas en serio, vale fantástico, ya estoy en el límite, muy bien pues aquí no caben sí oh, sí que caben, vale voy a lastrarlo aquí creo que lo estoy lastrando demasiado vamos a comprobarlo y eso se me ha vuelto a ir no me he acordado oh, vale, vale, vale prácticamente, prácticamente ya estamos ahí, estamos ahí ven, bien, 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 bien entonces le voy a poner una aquí delante y voy a ¿dónde está la que no está puesta? o sea ah, esta de aquí vale, ni siquiera estaba conectada a nada así que no no era relevante venga, vamos allá entonces, subimos mucho la idea aquí va a ser subir mucho y esperar a que todos estén justo debajo de nosotros, vale y cuando estén todos justo debajo de nosotros hacía esto para reajustar pero creo que el chico se han matado entre ellos se acaban de matar entre ellos son así de estúpidos vale, bravo y es que me he ido mucho hacia el lado que no quería tan difícil es tan difícil es no irte para donde yo no quiero creo que voy bien creo que voy bien venga, venga, venga vamos allá vamos allá a por ellos a por ellos oh yeah esto es lo que me mola del juego esto es lo que hace que merezca la pena estar dos horas creando tu máquina venga, no no, venga sí destruyelos mátalos a todos oh sí esto va perfecto para cargarse a todos estos jajá vale mola creo que ni me los he cargado a todos siquiera oh sí no, veis no me los cargue a todos rayos 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 son las putas patitas estas que tal y como predije vale, vamos vamos a golpear una mina de estas a ver si podemos si lo hacemos nos pondremos a arder y entonces todos los que vengan a por nosotros arderán también oh oh no caigas hacia ese lado matarás a bastante gente pero no pasa nada todavía podemos volar no pasa nada esto parece un muñeco yéndose a dar la vuelta al mundo en 80 días vale vamos allá toca ahí, toca ahí, toca ahí sí, explota qué cojones ¿por qué no has explotado? eh no oh, estábamos mucho más lejos de lo que pensaba vale eso eso lo explica en parte ah bien esto ha sido una victoria moral en realidad no para nada ah va paso de esta mierda vamos vamos a otro nivel por haber ido a algún otro luego enseñaré imágenes de mi cargándomelo y tal pero es que quiero quiero ver otras cosas si acaso porque solo eso como que no encima de tener que editar muchísimo va a ser largo el vídeo vale vamos a ni de coña llego hasta ahí ¿verdad? vamos a intentarlo a ver venga oh dios la velocidad la velocidad olvidé olvidé lo de la velocidad vale así vamos vamos a por él bueno espera creo que tiene viento no, no es esta la que tiene viento es otra estoy empezando a pensar no me hagáis mucho caso pero estoy empezando a pensar que esta máquina es una mierda no me hagáis mucho caso pero creo que lo es en fin vamos a vamos a hacer una máquina simple pero que creo que será todo lo que necesitamos para cargarnos esta mierda no voy a tener ni que ponerme a cantar en esta ocasión lo cual agradeceréis probablemente un poco más de tal lo he hecho porque quería, ¿vale? no porque sea estúpido lo he hecho porque quería, ¿vale? no porque sea estúpido vamos a ya cojones porque he hecho una mini ah, vale porque no estaba puesto eso vale, vale, vale pensaba que lo había puesto desde arriba pero no no, desde arriba no estaba esto es suficiente me parece a mí por si acaso le voy a le voy a dar un pelín más de de estabilidad pero me parece que llega de sobre en realidad da igual que no llegue para nada ahora que lo pienso pero soy pijo para estas mierdas soy pijo la verdad así que voy a voy a intentar que tal no lo estoy haciendo para nada con la con la perfección que intento normalmente pero es que esto va a ser una mierda de editar esto va a ser una mierda de editar y va a ser larguísimo y voy a llorar y voy a decir pero rango del pasado ¿por qué eres tan hijo de puta? y entonces el rango del futuro me va a decir que no me obedece o alguna mierda porque me odias hijo de puta y no, no sé estoy desvariando ya vale vamos allá entonces ahora lo que quiero poner aquí es esta maquinita que usamos antes tasca lo voy a poner así muy bien y encima le voy a poner un monito cañón ni siquiera sé si estoy apuntando bien vale no era lo que me refería pero parece que no estaba apuntando bien creo que lo suyo es estar un poquito más hacia aquí porque para qué currárselo cuando puedes hacer trampas muy bien esto así y ahora C fail vale por desgracia cada cañón solo tiene una única carga así que C y os imagináis que le pase por el medio la verdad es que me gustaría intentar pasarle por el medio en fin no había que crear nada demasiado complejo para acabar con eso es curioso porque este es un juego que se suele presentar como diseñado para o sea como para diseñar catapultas y tal pero la catapulta fue de lo que más me ha costado crear en este maldito juego va en serio esto por desgracia yo no puedo hacer lo que hice antes porque observad aquí lo tengo puesto para para que le dé ¿no? tasca no hace una puta mierda no da igual lo bien que apuntes lo bien que que lo que sea observad perdón no se vio bien ahí no dice directamente simplemente rebota da igual lo de lleno que le des lo que sea va a rebotar pase lo que pase va a rebotar así que esto ya te lo hice aquí use explosives explosives solamente puede destruirse con el elemento bomba es lo único que puede destruir estas paredes así que necesitamos un aparato que pueda utilizar una bomba vamos allá se me acaba de ocurrir un experimento quiero ponerlo a prueba vale vemos que pasa si le prendo fuego a una bomba no no es la F para el fuego es la Y vale se ha funcionado tal y como yo quería así pues así pues ya lo ves no lo haré del revés ya lo ves así pues esta vez lo haré bien no es tan difícil sé que lo conseguiré aunque sé seguramente antes de eso lo cagaré ya la he cagado probablemente no estéis viendo a qué me refiero pero le he cagado jejeje ya la he cagado ya la he cagado la he cagado ya la he cagado es fácil de arreglar pero aún así ya la he cagado ya la he cagado ya la he cagado la he cagado ya la he cagado aunque decía que no la iba a cagar aunque decía que no la iba a cagar el puto rango al final La cagó tal y como era de esperar Puto Rangu, mira que estrenco El puto Rangu, mira que estrenco El puto Rangu, mira que estrenco El puto Rangu, estrenco Como no hay otro Está creando una máquina Que no se sostiene por su propio peso Peso Meca, aguanto Rangu es estupido No se porque veo sus putos videos Así ya lo se porque son divertidos Me gusta ver como falla miserablemente Aunque no rime Es la verdad Aunque no rime Dale a like Vale, ya estamos Esto es completamente inestable, vamos allá Debo llevar mucho cuidado Porque estas bombas, aunque vayan en el chisme de llevar bombas Siguen siendo bombas Así que es peligroso llevarlas Vamos allá Un poco más Un poco más Vamos hacia aquí F Ah, digo Y Perfecto Vamos a verlo desde otro ángulo Me ha llevado un ratillo construirla Quiero verlo desde otro ángulo Dejadme, tengo derecho He intentado muchas veces lo de la máquina voladora que no funcionó Tengo varias máquinas voladoras que sí funcionaron Pero esa no Y ahora estoy triste Vamos a comprobar esto Llego hasta aquí Y Next zone Vamos allá Oh Dios Editar esto va a ser una puta mierda Como os lo digo Destruye el 90% de todo No veo por qué no iba a venir directamente así Me han destruido las ruedas Los cañones Tal y como planeé En fin Vale Realmente quiero crear más cosas Pero no sé cuánto tiempo llevaré grabando ¿Hay alguna forma en la que lo pueda saber? Llevo grabando más de una hora Eso no es bueno El archivo va a ser demasiado pesado Y no lo voy a poder ni editar ¿Qué hago? ¿Sabéis qué? Voy a hacer algo que no No, no Porque esos me los reservo Voy a coger Voy a hacer imágenes de De las que ya tengo hechas ¿Vale? Y voy a enseñar cómo me paso cosas Así que Si eso intento hacer una última cosa nueva ¿Vale? Y pongo eso Mientras ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!